¿Qué es el concepto de escenarios climáticos? Un escenario es una representación de un futuro posible que se establece con una meta prospectiva. La historia de futuro tiene que ser exploratoria, tiene que ser plausible, es decir, que no tiene que oponerse a las leyes de la física y no tiene que alejarse demasiado de la teoría económica o bien si lo hace tiene que ser de forma explícita. Un escenario no tiene que ser probable, de hecho en general no se quiere estimar la probabilidad de que algo se realice. Un escenario no aspira a representar toda la complejidad del mundo que nos rodea. Es por eso que puede ser simplista o incluso estar idealizado. Por último, un escenario puede ser voluntariamente utópico o muy por el contrario inaceptable. Los escenarios climáticos no aspiran a ser normativos, es decir, a imponer un futuro dado. Por eso es que no se considera uno, sino varios escenarios. Se distinguen dos enfoques en la elaboración de los escenarios climáticos. En un primer enfoque llamado secuencial, se parte de un escenario socioeconómico que luego se puede traducir en escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Luego, gracias a nuestros conocimientos de los grandes ciclos biogeoquímicos, se traduce esto en concentraciones de gases de efecto invernadero y con un modelo climático se puede estimar el forzamiento radiactivo asociado a estas trayectorias de concentración y predecir a partir de eso una proyección climática. Inversamente, un segundo enfoque que calificaría de inverso, parte de un escenario de concentración de gases de efecto invernadero o de forzamiento radiativo a partir del cual se estima un escenario climático como antes, pero a partir del cual también es posible reconstituir a posteriori escenarios socioeconómicos que sean compatibles con el escenario de concentración de gases de efecto invernadero. Un escenario de forzamiento radiativo corresponde a varios escenarios socioeconómicos compatibles. Este enfoque fue el que se eligió en el quinto informe de evaluación del IPCC porque, por un lado, permite despolitizar el debate en cuanto a la elección del escenario socioeconómico y, por otra parte, porque permite más fácilmente considerar escenarios con políticas climáticas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí doy un ejemplo a los cuatro escenarios de RCP, que es la representative concentration pathways, que se han utilizado para el quinto informe de evaluación del IPCC. El forzamiento radiativo varía entre valores de 2,6 y 8,5 watts por metros cuadrados en 2.100, lo que da el nombre de este escenario, RCP 2,6, 8,5. Se trata de escenarios extremos con una cantidad de escenarios intermedios. Estos escenarios implican emisiones de dióxido de carbono representadas aquí a la izquierda. Para el escenario RCP 2,6, las emisiones tienen que llegar a una meseta rápidamente y luego declinar y desaparecer hacia el año 2080. Para el escenario RCP 8,5, las emisiones, muy por lo contrario, siguen aumentando hasta llegar a un valor de 27 gigatoneladas de CO2 en 2.100, es decir, tres veces más que las emisiones actuales. Por último, los escenarios se han prolongado más allá del siglo XXI de forma muy estilizada, que es lo que vemos aquí con todas las curvas en esta gráfica. El dióxido de carbono no es el único gas de efecto invernadero que hay que predecir. Así que consideramos escenarios también para los otros gases de efecto invernadero, por ejemplo, el metano, el CH4 y el protóxido de nitrógeno, N2O, que vemos aquí. Las zonas grises cubren todos los escenarios posibles sin políticas de atenuación de las emisiones. Los gases de efecto invernadero no son los únicos factores que tienen una influencia en el clima, porque también hay contaminantes con una vida muy corta que también tienen un impacto en el clima, como el dióxido de azufre, que es responsable de un forzamiento radiativo negativo a través de la formación de aerosoles azufrados, o sea, un enfriamiento del clima. O los óxidos de nitrógeno que combinados con los compuestos orgánicos volátiles llevan a la formación del ozono, que es otro gas de efecto invernadero. Estos contaminantes con una vida corta también tienen un efecto en la calidad del aire. Y en general es posible considerar que sus emisiones, o sea, su concentración, bajará en el siglo XXI a una velocidad que dependerá de las hipótesis que hagamos sobre el crecimiento económico y también sobre la convergencia entre países en vías de desarrollo y países industrializados, países desarrollados. Existe una serie de parámetros importantes que permiten caracterizar estos escenarios socioeconómicos, como el consumo de energía primaria, el mix energético, y dos otros parámetros que muestro aquí. Por un lado, el factor de emisiones en kilogramos de carbono emitido en la atmósfera por unidad de energía utilizada. Este factor decrece relativamente lentamente para el escenario RCP-6 y RCP-8,5, que son fuertes en forzamiento radiativo, pero mucho más rápidamente para el 4,5 y 6, debido a la introducción de las energías renovables y también de la implementación del procedimiento de captación y almacenamiento del carbono a la salida de las chimeneas de las centrales térmicas y para todo lo que es la industria pesada que funciona con carbón. El segundo parámetro importante que vemos aquí a la derecha es la intensidad energética, o sea, la cantidad de energía necesaria para producir un dólar de producto interior bruto, o sea, para producir riqueza. Este factor se reduce en todos los escenarios, pero también da cuenta del tipo de economía hacia el cual el escenario puede orientarse. En definitiva, un escenario climático requiere el conocimiento de las emisiones o de la concentración de gas de efecto embernadero, también un conocimiento de las emisiones o de la concentración de contaminantes de vida corta, y también la evolución del uso de los suelos en los continentes, que es otra condición en el límite necesaria para el modelo del clima. Si queremos traducir las proyecciones climáticas que se hicieron con un modelo de clima en proyecciones de impacto en el ecosistema o en la sociedad humana, hay que combinar estas proyecciones climáticas con datos socioeconómicos subyacentes que están en los escenarios socioeconómicos, como la población, su grado de urbanización, la estructura de las sociedades, la agricultura, la industria, etc. Existen una serie de preguntas abiertas sobre estos escenarios climáticos. Por ejemplo, los escenarios extremos RCP 2,6 u 8,5 son plausibles, ¿acaso? Pues bien, esto remite a parámetros o hipótesis que se hacen en los modelos socioeconómicos, como por ejemplo la tasa de reducción de las emisiones. Si es posible alcanzar realmente una reducción de emisiones considerables por año, o la tasa de rendimiento agrícola o la tasa de extracción de combustibles fósiles. Pero sobre todo hay que tener presente que los escenarios socioeconómicos no son independientes de los escenarios climáticos. Habida cuenta de la retroacción que existe o que podría existir entre la evolución del clima y las políticas climáticas. Por ejemplo, si la sensibilidad del clima con respecto al efecto invernadero es grande, entonces las políticas climáticas serán más ambiciosas en el siglo XXI. También existen una serie de parámetros que son inciertos, difíciles de prever o que no se tienen en cuenta, como la posibilidad de que haya emisiones masivas de hidratos de metano contenidos en los sedimentos marinos, o también emisiones elevadas de dióxido de carbono y metano tras el deshielo del pergilizol en Siberia y en Canadá. Eso en cuanto al clima. En lo que se refiere a la parte socioeconómica, también existe la posibilidad de que haya rupturas tecnológicas importantes que son difíciles de prever, o bien el uso eventual de técnicas de geoingeniería del clima. Así pues, es importante tener presentes estas incertidumbres y considerar los escenarios como lo que son, una historia de un futuro posible. Gracias por ver el video.